El instrumento nace de una idea que pues yo tenía hace rato, como que yo siempre tuve mi bandola criolla, mi bandola llanera y en tarima me gustaba pasar a agarrar la guitarra eléctrica pero entonces la vaina es complicada mucho en tarima porque me tocaba quitarme la una, agarrar la otra, afine, cuadre, mucho complique entonces yo un día dije como que tal si tuviera una bandola eléctrica, que me diera las dos posibilidades y solamente fuera cuestión de un botón en la pedalera cambiar de lo acústico a lo eléctrico, de lo limpio a la distorsión y bueno, así agarré un poco de vainas y me las llevé para Villavicencio, donde Olimpo Díaz, gran luthier colombiano de bandolas, muy reconocido en el llano y le dije, pariente, pues tengo aquí todas estas vainas de guitarras eléctricas y me gustaría pues volverlas, convertirlas en una bandola llanera, pues que yo la pueda tocar hay un sonido muy representativo de la guitarra eléctrica en música llanera que es del maestro Kike Carranza, de Maní, que también inspiró mucho mi trabajo entonces le dije al maestro Olimpo Díaz que me cuadrara la vaina y le pusieron más de bandola y bueno, que hiciera su magia y terminó haciendo este injerto este injerto que lo definí como la bandola metálica porque metálica es la forma de mucha gente criolla referirse a todo lo que tiene que ver con el rock esa es la música metálica, ¿no? aunque metálica solamente es un grupo de todo lo que comprende el rock entonces la bandola metálica, pero es una bandola llanera igual porque nació en el llano hecha por manas llaneras, diseñado por un llanero, por un maniseño y entra hoy en día a la familia de los diapasones de la música llanera ¡Suscríbete al canal!